Si supieras todo lo que pienso cuando despierto No dudarías jamás, jamás de mi amor Sentir tu respiración junto a la mía me suena entender que no eres fría Eres mejor, mejor, mejor Despertar es un alivio por ver que tú estás conmigo Nos queremos los dos Me sorprende que tú me quieras De verdad honestamente que no eres de papel Yo ya no tengo ninguna duda y me entrego a ti A ti, a ti, a ti Si supieran como yo te puedo llegar a ver Nunca me dirías que no Pero ya diles adiós Ya no queda nada más Que tú y yo Que tú, que tú y yo Si supieran como yo te puedo llegar a ver Nunca me dirías que no Nunca me dirías que no Pero ya diles adiós Ya no queda nada más Que tú y yo Que tú, que tú, que tú y yo Hoy 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 Gracias por ver el video